Chicos, muy buenos días. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. El propósito de este video es socializarlos un poquito sobre las competencias ciudadanas, ver cómo hoy en día la aplicabilidad de las competencias ciudadanas tiene mucho, mucho más sentido que en los momentos que estábamos en la en la parte presencial. Como ustedes pueden observar, estamos en un momento coyuntural específico donde como seres humanos debemos enfrentarnos a un reto nuevo, debemos reflexionar constantemente, buscar soluciones. Es el momento propicio para la aplicación de las competencias ciudadanas de una manera práctica, netamente práctica y qué mejor campo que para aplicar estas competencias ciudadanas que nuestro espacio familiar, nuestro lugar de vivienda donde compartimos con nuestros familiares y y con nuestros seres más amados. Es el momento de realmente utilizar esta información para llevarla a la práctica de una manera clara, de una manera asertiva, para que el momento que estamos viviendo no nos ahogue, sino al contrario, seamos nosotros personas que podamos reflexionar y que podamos sacar avante la situación. Bueno, lo que habíamos visto en la parte de la academia era que había tres tipos de competencias ciudadanas y cada una tenía una función específica. La competencia social es la que nos permite interactuar de manera constructiva, de manera armonica con los ciudadanos más cercanos. Entonces, en este caso la invitación es a mostrar solidaridad, mostrar respeto, mostrar integridad, ver el lado positivo de nuestros familiares, de las personas que están ahí con nosotros, de que la convivencia no se convierta en una carga, sino en algo productivo, que aprovechemos este tiempo para crear, para compartir, para producir y sobre todo para reflexionar cómo ser mejores seres humanos. La otra competencia es la de responsabilidad y participación democrática, es buscar cómo realmente yo como ser humano puedo ayudar a otros. Y la tercera pluralidad, valoración y identidad de las diferencias es ver que en este momento todos estamos unidos para combatir el mismo mal. No hay diferencias en este momento todos estamos en unidad y debemos buscar esa unidad para poder solucionar. Bien, queridos estudiantes, entonces les comento que la otra semana vamos a tener un encuentro a través de la plataforma Zoom. Desde el miércoles hasta el viernes nos estaremos viendo. El miércoles nos veremos con ciclo 2 y octavo A y octavo C. Jueves con décimos y viernes con grados undécimos. La idea es realizar un conversatorio sobre la plataforma de la que ustedes, donde realizaron la prueba de competencias ciudadanas y sobre estas mismas competencias ciudadanas. ¿Cómo ustedes las han podido evidenciar? ¿Qué han sentido? ¿Cómo ven la situación actual y qué posibilidades de mejora que ustedes mismos pueden realizar? Muchísimas gracias, me encanta saludarlos y espero que nos veamos pronto en la presencialidad. ¡Chau! ¡Chau!